Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal de FedeGames El día de hoy le vamos a dar al modo historia que salió como DLC gratis Que supuestamente, bueno, digamos que Capcom tal vez está buscando meterle más contenido Miren, y ya una vez que te metes al menú después de actualizarlo, te salen algunas cosas más Por ejemplo, este desafío, modo historia, este... Y ya, el online estaba de este lado, entonces ahorita ya hay un poquito más, digamos que no demasiado Pero bueno, el cambio más significativo es el modo historia, historia de general es el nuevo historia de personajes Lo que ya habíamos hecho, este... que pues sí está medio cacón Y vamos a historia de general a ver qué tal, acto 1, no tengo ni idea de cómo está el modo historia, no he querido ver nada Pero bueno, vamos a verlo y ustedes serán los jueces de este modo historia, si vale la pena o no Aquí se lo ponemos a ustedes para que lo vean y digan, si vale la pena me voy a comprar el juego o tal vez no Ya me callo Es el borrego más chistoso que he visto No es el borrego más chistoso que no. ¡Devourer! ¿Qué en la mierda eres? ¡Devourer! ¿Qué? ¿Te has regocado la porciencia? Es un marco! Mi nombre es Helén. Me sentí a tener cuidado de ti. En tu médico, tal como se dice. Tení deslizados por donde vieron. En el primer lugar pensamos que ya estás muerto. ¿Puedes recordar lo que sucedió con ti? Recuerdo. Bison. No deberías empujar a ti. Tienes que salvar tu fuerza. Oye, ¿qué es musculotes? Bien, bien, bien. Al parecer vamos a entrar al primer combate. Es un holograma. Realmente no existe. Animalengue. Animalengue realmente no existe, mi amor. ¡Toma esto! Realmente está muy sencillo. No representa mayor dificultad este modo de historia. Bueno, vamos a empezar. Hay que darle una oportunidad. Sabemos todavía qué onda. Pero por el momento se ve bastante fácil. Bueno, voy a dar mi opinión al final. A ver qué onda, ¿no? I'll finish you! That was most impressive. It seems you haven't forgotten your air force training. ¿ How do you know so much? Yo ya te he dicho, yo he pedido a cuidarte de ti. No solo eso, tengo información valiosa para ti. Tienes que encontrar a este hombre, y tomar la paz que tiene. Tienes que necesitas. Si quieres derrotar Bison, no quieres eso. Buenas noches, Charly. No mames, ese era Guile, era Guile, era Guille. Así le decían a los primos. Yeah, you know. De esas veces, ¿no? Oigan, necesito ayuda, una taza de café. Sí, pero vamos a pelear. ¡Ah, perra! ¡Haduken! ¡Toma esto! ¡Tatsumaki! ¡Tatsumaki! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Toma esto! ¡El poder del Soryuken! ¡Oh! ¡Tatsumaki Senpú! ¡Toma esto! ¡Kamekameha! ¡Kamekameha, chico! ¡Kamekameha, chiquito! ¡Kamekameha, chiquito! ¡Tatsumaki Senpú! Me encanta como dice Tatsumaki Shempu. Y después Tatsumaki y después completo, Tatsumaki. Por más caca que sea el juego gente, siempre disfruto un buen escuchar el aduken y todos los poderes. Sí, sí, está bastante sencillo, ¿eh? No representa mayor dificultad esto de las peleas. Tu mente está completamente caliente en la batalla, pero si continúes a supresar el aduken, te vas a consumirlo. Una vez más, necesitas enfrentar el aduken que estás escondiendo dentro de ti. ¿Qué es eso? Tatsumaki. ¡Déjese venir! ¡Déjese venir! Nosotros estamos platicando bien tranquilos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, soy yo el de la derecha! ¡Ah, ok! ¡Toma esto, perro! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yo soy cabrón! 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 ¡Usted dije que yo era cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ven para acá, nene! ¡Ven para acá, nene! ¡Ven para acá! ¡Humíllate! ¡Humíllate, carajo! ¡Trégame al otro! ¿Al otro no pelea ya seguido? Bueno, hubieran traído una pelea seguida, ¿no? Si hubiera sido buen detalle. ¡No le dejad a Satsui no hado te llevar! ¡No le dejad a Satsui no hado te llevar! ¡No le dejad a Satsui no hado te llevar! Mira, te voy a enseñar, pinche Ryo, cómo esto es una caca. ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Están chingones! Uno de los diseños que más me ha gustado es el de... El de Dalsin. ¡Caíste en mi trampa mortal! ¡Toma esto! ¡Trampa mortal! ¡Toma esto! ¡Un poco de Yuga Flame! ¡Yuga Inferno! ¡Ahora toma esto! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Ay pobrecito! ¡Ay pobrecito! A mí me hubiera gustado ver a Ryu con el Satsui no hado. Jepeto... ¡ch欸 Criminal! ¡Ah! Ah hola... ¡Suscríbete! Es decir, cuando el mundo está en una crisis, es una crisis. El mundo está en... crisis. Tienes más mensajes. Hola, la señora Kanzuki. ¿Has visto la noticia sobre las monedas negras? ¿Puedes observar sobre el licenciado, Mel? El reporte de la inflazión es suceso. Enfiltro de la despearación de la Arcas. Yo te ayudaré pequeña, te ayudaré a que no te vendan en el mercado. Mira, es un personaje que no salía, ¿no? Toma esto. Ahora haré esto. ¡Protecto! Ahora haré esto. ¡Protecto! ¿Cómo uso el trigger aquí? Tal vez... ¡Ah! Ya no me dio tiempo de probar el trigger. Ok, sigamos viendo la cinematica. ¡Oh, no! Ok. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bingo! ¿Tú tal vez sabes dónde están? ¡Ah! 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 Está bien, está bien, está bien, te voy a destruir, perro, take fucking this, ah, soy el otro güey, ah, ok, es como que un combate por güey, no, a Ryo le dieron dos, pero por ese Ryo, ay güey, toma esto, ok, cuáles son los ataques de este perro, déjate venir mi mamá, déjate venir mi amor, mira como te, mira, mira, mira nada más, mira nada más, uy, soy un pájaro volando mi amor, pobre morro güey, se lo tasajearon, no, neta güey Ahora podemos dejar las festividades comenzar. Claro, claro. Ahora vamos con este güey, claro. Voy a... poner... Voy a jugar una pelea más. Vamos a ver una pelea más y doy mi opinión, ¿ok? Voy a... Voy a jugar una pelea más y doy mi opinión. Voy a jugar una pelea más y doy mi opinión. ¡Oh, Mika! Voy a jugar una pelea más y doy mi opinión. Y este güey no está nada animado así como... Estos güey son pussers nada más. Son pussers. Mientras tanto... Ah, yo pensaba que iba a luchar. Bueno, mientras tanto... Mika... Mika... 120%... 135... 150... 180... 150... 150... 150... 150... 100... 0€... 20... 11... 22... 28... 30... No... Dios mío. No lo puede ser, no. Empecé a ver que eso de la estrella de la muerte ya había quedado en el pasado. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, se me fue el Facebook, güey. Yeah, yeah, yeah. Mientras tanto, otra vez en la cena. No, ni siquiera habían empezado a pelear, mira. ¿Shibasaki? Sí. De acuerdo a un reporte de nuestro departamento de procesamiento de datos, un procesador de alta altitud de electromagnetismo... Yo he pensado que eso es la causa. Parece que uno de los siete ha sido detenido. Infortunadamente, Red Spider Lily fue afectada en su desplazamiento. Quiero un reporte de mañana mañana. Quien lo hizo mejor se prepara. No, no. 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 nación enemiga que nos ha tenido así durante años. ¡Oh! ¡Mirad! Maybe it's related to the Missing Hackers incident, but we would need to verify. You always show up with such perfect timing. It's almost scary. Your mission is to go to New York and determine if there is any connection to the Missing Hackers. I'm coming with you, Guile. All right? Oh, yeah. Much appreciated. Chun-Li. It's my pleasure. Y así fue como Guile y Chun-Li se casaron. Sí, ¿no? Es la historia de cómo... No, o cómo. No, 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 no... Yes, demonstration was a complete success. So, ¿qué happened to the other places? Why the hell haven't the other moons gone on? ¿Puedo decirte que tienes la atención de un viejo 5 años? Ya te dije que las otras chicas de control fueron perdidas por ese programador Pero desde que tomé rápidas acciones para recuperar una de las chicas Ya destruí todas las funciones electrónicas de esta ciudad Podría decir que es un compromiso Hablando de lo que, ¿qué hicisteis todo este tiempo que estaba trabajando tan duro? Mira quién está hablando ¿Te olvidaste de que estabas en cargo de este plan? Y es tú quien dejó un programador robar las chicas de control Yo diría que eso es una gran desgracia Es obvio que debería tomar la culpa por esto Además... Y cautivamente, cuando te dareas decir cosas tan insolentas a mí ¡Suscríbete a la operación de Chains! Y el hecho de que el programador se escapa tan fácil es todo porque ustedes son incompetentes! Cont기가�é a las chicas de videos Digamos... ... sır de entrega No?! Porque la opción de Chains Porque no tienen un nivel de перек Pero eso le quieren compartir el programador con un ciclo interno Ahora me diga el estatus actual del otro dispositivo. Sí, señor. Por aquí. Estos dos soldados han podido obtener fuerza de tu poder de ciclo, señor Bison. Hasta que llegamos a todos los puestos de control, vamos a propagar más miedo y desespero, para que podamos añadir más fuerza a ti, señor Bison. Solo un par de puestas. Ok, muchachos, como pudieron ver, este fue el modo historia. Los comentarios finales sobre este, muchachos. No sé ustedes qué piensen, pero creo que, bueno, ya se han dicho muchísimas cosas, dudo que yo diga algo nuevo. Pero bueno, siendo una empresa como lo es Capcom y siendo ya, teniendo el ejemplo de muchísimas otras campañas, que vaya, la verdad es que no quiero echarle tierra a nadie. Yo siempre, yo he amado mucho los videojuegos y mucho más, una franquicia crequicia como Street Fighter, pero no, no se puede defenderlo y defendible. Hay muchísimas campañas que son mucho mejores. Años Luz y Street Fighter, o bueno, Capcom, pudo al menos no copiarles, pero sí, no sé, decir, ver las campañas que hay, que hay con Injustice, que hay con Mortal Kombat 9 y el Mortal Kombat 10 o el Mortal Kombat X, y decir, hay que darle a la gente algo que, con lo que podamos competir con esto, pero definitivamente una campaña como esta, pues no, no puede competir con las campañas que hemos tenido en otros juegos de pelea, donde, pues la verdad es que sí se le mete contenido, ¿no? Aquí son cinemáticas y yo sé que es un esfuerzo también meterle cinemáticas y una historia, porque la historia, no dudo que sea, que sea mala, pero creo que al final de cuentas estamos aquí para entretenerlos con los juegos y, pues bueno, es un problemón este Street Fighter V, y me da mucha tristeza, me da mucha tristeza que una de las franquicias favoritas del FEDELOW, pues haya, pues esté pasando por eso. Una lástima gente, ustedes pónganme en los comentarios qué piensan sobre Street Fighter V, el modo historia, vale la pena, no vale la pena, para mí este juego, gente, no vale más de los 300 pesos y eso ya es muchísimo, estoy exagerando, te sirve para jugar un ratito online y un ratito con tus cuates, desarmar las retas, pero, pues es como si fueras, yo pagaría, si fuera de Coto, pagaría ir a un arcade, ponerle diez pesos, ya porque ahorita está todo caro, ponerle, en esos tiempos eran cincuenta centavos un peso, ponerle ahí unos diez pesos y jugar con la banda, o sea, no pagaría más de eso. Pero bueno, hasta aquí gente, dejamos esta pequeña opinión sobre el modo historia de Street Fighter V, ustedes ya lo vieron, pónganme en la parte de abajo sus opiniones. Nos vemos, las redes sociales también están en la parte de la descripción, Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Nos vemos, muchas gracias. Bye.